Si buscabas un cuerpo complaciente Que soltara tus amarras Que en tus nudos desnudara A tu animal más inocente Si esperabas un fuego tan ardiente Que encendiera tus cenizas Que te hicieras sentir brisa Donde ya no había puente Si añorabas un corazón de refugio Donde voy de tanta gente Que te haría y te quería Para ser feliz un día Si soñabas Con buscar la libertad A través de otra persona Que librara tus palomas De las ansias de volar Que luchar en tu trinchera Detrás de la primavera Me encontraste Ay, 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 ay Ay, 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 ay Luchar en tu trinchera No hay profundidad No hay profundidad No hay profundidad De una persona